C3H6 más O2 No, C2H6 más O2 Da dióxido de carbono y agua Primero miro el número de carbonos Si aquí hay dos carbonos, aquí tengo que poner un 2 Luego ajusto el número de hidrógenos Si aquí hay 6, aquí tengo que poner un 3 Y ahora cuento el número de oxígenos Dos átomos de CO2, dos moléculas de CO2 Que cada una tiene dos átomos de hidrógeno De oxígeno son cuatro átomos de oxígeno Y tres, siete, ¿no? Aquí son cuatro y aquí son tres ¿Qué pasa? Que hay siete de oxígeno ¿Cómo pongo aquí que hay siete de oxígeno? Si ponemos dos, pues solo tengo que poner siete medios Porque aquí hay un siete Hay siete átomos de oxígeno Te pongo las bolitas otra vez como antes ¿Cómo? Dos por dos más tres por uno Dos Es que lo he explicado Es que yo creo que tú no me escuchas Otro fallo muy habitual en gente que no aprende Es que Antes de que se lo expliquen Él ya tiene Él ya sabe lo que le van a explicar Entonces ve que no es lo que él pensaba Se equivocaba y dice No, como tú lo haces no está bien Es como yo digo Aunque lo tengas mal Aunque lo penses mal da igual Y así no aprende Dos átomos, dos moléculas de CO2 He dicho Cada molécula de CO2 tiene dos oxígenos Como hay dos, aquí hay cuatro Átomos de oxígeno Y aquí tres moléculas de agua Cada una tiene Un átomo de oxígeno Tres por una, tres Cuatro más tres, siete Repito Como aquí no hay manera de quitar el dos Porque el oxígeno va siempre de dos en dos El truco que se usa es poner El número de oxígenos que hay partido entre dos Porque si cojo siete medios de O2 Siete medios es tres coma cinco O sea, son tres de O2 Y medio de O2 Que es un oxígeno Aquí hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete átomos de oxígeno Igual que aquí Puedo hacer cien más Si quieres ¿Hago cien más?